Hola, bienvenidos a ProtegeoTV. ¿Existe la puerta corazada grado 6? Sí existe, pero no es esta, pero esta podría pasar tranquilamente por una grado 6. Fijaos qué pedazo de puerta más guapa. Tenemos cerradura, tenemos cilindro, tenemos llaves, está todo oculto. Tenemos un código con la cual podemos abrir la puerta tranquilamente. Nos deja un espacio de tiempo para que podamos entrar. Totalmente el cerco metálico hecho a medida, doble burlete magnético, se le puede poner otro burlete extra aquí de goma y la puerta se nos cierra sola. Es auténtica, auténtica maravilla. Y cerrada con vueltas. La podemos abrir desde el iPhone, desde un teléfono Android, con una tarjeta de proximidad, con una tarjeta de la caixa, podemos abrirla con huella dactilar, con bluetooth mediante la aplicación del móvil. Es un control de acceso total, podemos poner horarios, lo que sea, y sobre todo tiene un motor que hace que la puerta se abra y se cierre cuando nosotros digamos. Es una puerta totalmente domotizada, que lleva un cable de ocho hilos y que podemos conectar a nuestro sistema domótico. Así que tenemos aquí una puerta corazada que podría ser bien grado 3, grado 4, grado 5 y se podría pedir en grado 6, pero es una certificación específica que realmente no se exige en ningún sitio, ni siquiera en ningún banco. Si es cierto que si hay alguien que quiere una grado 6 nos puede pedir presupuesto y nosotros la fabricaremos. Así que estamos abiertos a cualquier tipo de solicitud. Cualquier pregunta que tengáis acerca de las puertas por favor las hacéis llegar, podéis comentar lo que queráis en el canal, suscribiros al canal que eso es muy importante, darle a like, compartirlo y protegeate.